Y atención, la última la tiene Rodrigo. Rodrigo, ¿de qué se trata? Marcelo, estamos hablando de una imputación, en este caso en la justicia, por lavado de dinero contra el ex intendente de Moreno, Walter Festoa, y contra su esposa, Romina Uric, que ella en el último tiempo adquirió mayor notoriedad porque fue finalista de Gran Hermano. A ambos los están imputando, Marcelo, por el delito de lavado de dinero. Hay una causa que está en la justicia federal, en este caso en la justicia federal de Morón, la fiscal Mariela Lagoseta y el fiscal Leonardo Filippini, imputan a ambos por lavado de dinero. Repito, el ex intendente de Moreno, Walter Festa, y a su pareja, Romina Uric, finalista de Gran Hermano, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, y a dos personas más que también tenían vínculos con ellos, y una de ellas trabajaba en la municipalidad de Moreno, están siendo investigados por el delito de lavado de dinero. La fiscalía está pidiendo una serie de medidas. Hay una causa que se estaba tramitando en la justicia provincial donde se investigaba Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa se desprende ahora esto, la imputación contra Romina Uric, finalista de Gran Hermano, y contra el ex intendente de Moreno. Hay una serie de propiedades en la costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado. Una casa en un barrio privado, en la zona de General Rodríguez Terravista, un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate. La justicia está pidiendo información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al mismo tiempo está pidiendo información al registro de la propiedad del inmueble, y al mismo tiempo información a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la justicia entiende que hay indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero. Se habla del pago de una casa, por ejemplo, en 100 mil dólares en efectivo. Eso aparece en el dictamen de la fiscal y le pide información al fiscal lavado. Perdóname, porque desconozco todos los Gran Hermano. No gasto un minuto de mi vida. Yo tampoco soy un conocedor, eh, Marcelo. Pero Romina Uri, ¿era la exdiputada? Es la exdiputada que estaba en el Gran Hermano entiendo que anterior llegó a la final, terminó perdiendo. Creo que ahora es panelista y ella en calidad de ser pareja, no sé a hoy cuál es su estado civil, si sigue siendo pareja o no, de Walter Festa, pero los dos en un momento determinado fueron matrimonio y la justicia los investiga a ambos por lavado de dinero a raíz de la compra de una serie de propiedades, una serie de automóviles y manejos de dinero. Le están pidiendo incluso información a la unidad de información financiera para ver justamente los dividendos de ambos. y dos personas más porque entiende la justicia que había una cuestión donde compraban una propiedad y trasladaban el dominio de esa propiedad a otra persona más. Uno de ellos, exintendente de Moreno, ella diputada, ella exdiputada de la Nación y después ingresó al Juegos de la Nación. Ella fue diputada de la Nación. Por la cámpora, por... Por el peronismo, exactamente. Creo que mientras que ella era diputada, él era, que si no mal recuerdo, intendente de Moreno en aquel entonces. ¡Gracias!